Repsol durante el 2022 ha logrado ganar un 40% más a nivel de beneficios, además de que ha reducido su deuda. En concreto, para esta mejora en los beneficios ha tenido que ver la flexibilización que ha habido en las sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela y también que se han restablecido las relaciones entre Madrid y Caracas. En concreto, durante el 2022 la compañía española en Venezuela ha obtenido un 40% más de beneficios, lo que supone 14 millones y además ha conseguido reducir su deuda.